Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Retiramos la batería. Desatornillar los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la carcasa intermedia. Retiramos los tornillos. Retiramos la carcasa intermedia. Desconectamos el cable coaxial de la placa base y su placa base. Desatornillar el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Retiramos el conector de la pantalla. Desconectamos el flex de presión de la cámara trasera. Desatornillar los tornillos de la placa base. Desconectamos el flex de la pantalla táctil. Desconectamos el flex de presión de la cámara delantera. Desconectamos la cámara. Levante suavemente la placa base del teléfono. Desconectamos el tornillo de la cámara descarga. Retiramos la goma del sensor de proximidad. El flex de comunicación con la placa base. volvemos con el proceso de montaje levantamos el auricular con mucho cuidado aplicando calor vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.